¡Cercos! ¡Crucimos los Tarlocos! Ya no estoy aquí, es difícil de describir, fue difícil de hacerlo cuando se escribió el proyecto y es difícil de hacerlo ahora que se está exhibiendo, porque justamente hoy tuve el honor enorme de escuchar una plática entre Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón sobre la película y hablaron de que la película malabarea varios temas al mismo tiempo mientras que digamos que te va conduciendo emocionalmente. Lo que yo te podría decir es que es una película que tiene que ver con la contracultura, con la falta de oportunidades, con la juventud en México, con la frontera y la migración también y que tiene que ver mucho con la pertenencia, la identidad y la música de cumbia, especialmente la rebajada. La película hace como una respuesta a diferentes inquietudes, ¿no? Por un lado, pues, entender qué hay más allá de ciertas personas que muchas veces muchas otras personas juzgan o prejuzgan. O sea, qué haríamos nosotros en determinada situación, ¿no? Eran los años de la violencia en México, en la guerra contra las drogas, estaba muy fuerte ahí en el noreste de México y, bueno, la juventud es un tema esencial porque es a quienes les tocó vivirlo y ser de alguna manera moneda corriente, ¿no? Entre grupos de poder que estaban peleando el territorio, entre el mismo gobierno con una estrategia que sacrificó mucho a esta juventud y, bueno, la idea de la música como la cumbia rebajada, como una analogía de no querer que se detenga la música o que pase el tiempo porque, o sea, que dure más, porque eso es saber que tu situación es tan difícil que a lo mejor no hay futuro, ¿no? Entonces, mejor que no se acabe, es como, yo lo quiero seguir bailando, ¿no? No me cuenten qué hay después, no quiero ni pensarlo. Porque en situaciones de marginalidad, como dices tú, la juventud, en mi opinión, dura menos de lo que tendría que durar, ¿no? A los 15, 16 años estás o enganchada con las drogas o embarazada o si quieres hacer todo por el buen camino. Es muy difícil, no hay muchas oportunidades, no hay espacios, hay muchos prejuicios. Entonces, la película sí nace como respuesta a la forma en la que se había retratado históricamente también la violencia y la glorificación de la tragedia mexicana, latinoamericana, como un producto de aceptación en el extranjero, ¿no? Muchas veces tenemos películas que son crudas y algunas mejores que otras, pero que se sirven, digamos, de lo que sucede aquí. Pero que yo me pregunto qué tanto buscan conectar con la audiencia de aquí o representar a la audiencia de aquí, de quien finalmente nos estamos atreviendo a escribir nuestras historias. Entonces, para mí era súper importante, volviendo al punto que mencionas en términos del punto de vista, para mí era muy importante contarlo y poder observar desde la vida de estos chicos, ¿no? De la gente que dice, esto no es Monterrey. Sí. En primer lugar, yo no sé cuándo dije que yo quería mostrar una película que fuera Monterrey. Entraba ni siquiera, sé si creó mucho en las fronteras, ¿no? Y que esto sea Monterrey, pues, no creo que haya fracasado en el hecho de representar a Monterrey porque tampoco quise, o sea, no fue mi tarea ni mi objetivo. En la otra opinión a la que te refieres, es muy delicado porque ¿quién puede juzgar a la representación y a la representatividad? Yo no creo que nadie más que los sujetos representados. Entonces, cualquier otro intento de juzgarlo es pretencioso en sí mismo, ¿no? Y es una calificación y un juicio en sí mismo. Entonces, he visto algunos elementos de, pues, no sé, algunos textos que hablan sobre eso. Pero particularmente, en realidad solo he visto uno, pero es una plática entre algunos críticos hablando justamente de eso. Y yo lo que te puedo decir es que mi tarea no es representar. Mi tarea es mostrar una forma de mirar. Ni siquiera contar una historia. Es mostrar una forma de mirar. Creo que me hago las preguntas duras. Como director creo que es nuestra responsabilidad sabernoslas hacer. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué me atrevo a mirar de esta forma? Y la respuesta que encuentro es que es una película que se construye en dos tiempos paralelos. Y que cuando hay un presente en Nueva York, el pasado está en Monterrey. Y que es un pasado nostálgico. Y que a través del sentimiento del protagonista puedo quizá romantizar un poco y dejar ver esta forma. Porque estoy montado en el sentimiento del personaje. En un personaje de ficción. Entonces, de entrada la representatividad o la representación nunca es un objetivo. Por otro lado, podría decirte con mucha confianza que he tenido después de un año de camino con la película. Que una de las cosas que más se les ha sido celebrada es uno por la gente de la película y alrededor de la película y que están en ese lugar. Y otro por la verosimilitud o quizá que se alcanza o el realismo. Sin que sea un realismo perseguido a través del drama con la cámara en mano que te dice qué sentir y por dónde sentir. Entonces, yo creo que hoy en día vivimos unos tiempos complicados con la corrección y la cancelación de opiniones, personajes y las delgadas líneas. Por ejemplo, hace rato tuve una visita muy interesante a un museo. Y había ciertas cosas que a lo mejor hoy en día no están permitidas. Pero si no existieran, no podríamos saber que hoy en día no estarían permitidas. ¿Me entiendes? Entonces, no sé. Yo creo que es muy importante escuchar todas las opiniones. Y en el caso de la representación, yo creo que es más importante escuchar a las personas que están siendo representadas más que a los que quieran teorizar sobre la representatividad. Porque creo que detrás de eso puede haber muchos otros intereses. Ha sido un camino súper largo y difícil. En muchos sentidos cuesta arriba. Muy solitario porque es difícil compartir esta visión que si bien no es del todo clara en el sentido de que es una cosa o la otra. Es un musical, no. Es una historia de migración, no. Es un documental, no. Es una comedia, no. ¿Es todas las anteriores? No sé, tal vez no. Es lo que se me ocurrió. No es lo que solo se me ocurrió, sino es lo que mejor me funcionó para unir los puntos y conectar esos elementos. Y tejer la historia y crear la película de esta forma. Bueno, en términos de lo difícil, más allá de esto que te cuento, de poder compartir esta visión, que es el principal obstáculo. Porque normalmente todo, no solo el cine, es... Dime con qué lo comparo para replicar un modelo de éxito. No, pues yo quiero construir un proyecto que es así y así. No, no, no. Pero a ver, ¿a cuál se parece o cómo? ¿De dónde? Todo es el mundo de las referencias y todo eso. Que está bien, o sea, no está mal. Pero mientras menos las tengas o mientras más cosas quieras combinar es más difícil como avanzar. Bueno, en principio tuvimos algunos rechazos en convocatorias, pero poco a poco yo ante esos rechazos tuve que ir como materializando la película a cachitos, ¿no? Bueno, así se va a escuchar, así se va a ver, este es mi personaje. Entonces, como mientras más tenía ya los elementos, era más fácil que la gente la pudiera, la gente involucrada la pudiera ver, ¿no? Y bueno, al final de cuentas fue una apuesta de varios, pero siempre hubo muchas dudas y hoy estoy muy contento porque creo que ha tenido gran aceptación entre el público y me motiva e impulsa como a pensar que, pues sí, a veces es difícil, pero vale la pena como que luchar por ello. Por ejemplo, te puedo, estoy contestando muy vagamente porque tengo una lista gigante de dificultades que si te cuento no vas a creerlas, o sea, como suspendimos la filmación un año, no teníamos la visa del actor, en algún momento tenía pensado cruzarme con él de manera indocumentada para poder llegar ahí, se atravesó el invierno, vino el terremoto de la Ciudad de México dos días antes de comenzar el rodaje, perdimos muchas personas del crew porque tuvieron que volver aquí por obvias razones y todo eso no es nada comparado a lo que tuvimos que crear para arropar a algunos de los personajes porque sus vías son complicadas. Bueno, la verdad es que cuando uno hace la película le apuesta siempre a, normalmente, o al menos en mi caso es una segunda película, a la experiencia colectiva, a la proyección en gran escala, porque es con el cine con el que yo crecí, con el que me enamoré de la forma, y yo en este lugar, en la Cineteca, vivía muy cerca y venía aquí en lugar de ir a la escuela durante muchos años, de verdad, me echaba todas las muestras, ya me conocían, me metía ahí gratis, ahí a las salas de acá atrás, y pues uno le tira eso, evidentemente, pero como tú bien dijiste en la pregunta anterior, hacer cine es muy complicado, entonces es un poco como jugar un videojuego, entonces ya me pasé este nivel, ahora al que sí, o sea, como que, pero tienes que terminar el proyecto, o sea, en el videojuego igual, solo hay una forma de terminarla, y es cuando llega al público, ¿no? Si ya empezaste, pues lo quieres terminar, o sea, imagínate, y si hay proyectos que tristemente se quedan ahí enlatados, o que se saca el presupuesto, no sé, yo ahora tengo un amigo que terminó una película, retomó tres años y solo la filmaba en los fines de semana, otra que me encanta, que se llama Silvia Prieto, una película argentina, también se rodó durante cuatro años, solo los fines de semana, sin dinero, pero pues ahí está siempre luchando, luchando, y hay quien dice también que los proyectos se terminan un poco por agotamiento, porque le puedes seguir trabajando, o sea, le puedes seguir ahí puliendo ciertas cosas, en nuestro caso, pues, yo en algún momento, teniendo el casting ya conformado, pero la producción me dice, oye, pero espérate, es que no tenemos para completar todo el proyecto, no será mejor detenernos y reagrupar y ver cómo le hacemos, y dije, no, o sea, ya tengo a estos chicos, llevo trabajando con ellos meses, hagamos esta parte y después vemos qué onda, y luego pues ya así todo un problemón, pero ahí ya vino la plataforma y pudimos hacer como cosas increíbles con ellos, hoy en día la verdad es que estoy agradecidísimo, o sea, les ha llegado a muchísimos hogares, corazones y ojos de personas, no solo en México, entonces, pues un poco tienes que seguir empujando, seguir empujando, pero lo que es rescatable de todo esto, volviendo además al tema anterior, es que nada está escrito, que no hay una historia, y que yo comparaba y yo me imaginaba, no, es que esta película tal vez por aquí, por acá, esta me inspira, esta me gusta, esta película mexicana, esta película chilena, no sé qué, a lo mejor podríamos tener un recorrido similar, y si a lo mejor vamos a un festival de esta talla internacional, y a lo mejor de ahí tenemos unas netodas de prensa, y a lo mejor nos agarra un distribuidor, y a lo mejor llegamos aquí, y a lo mejor... Y todo eso, a final de cuentas, en este caso, pues no sirvió de nada, o sea, y la película en sí misma me ha demostrado, y me ha gritado en la cara que nada está escrito, que es bueno, por supuesto que tener ambición, pero que las expectativas, pues, no sirven de mucho, ¿no?, en ese sentido, tuvimos, fue raro el camino de la película, hoy en día estamos aquí en la Cineteca exhibiéndola, pero ya está en Netflix, el camino de festivales de la película, pues fue muy raro, por un lado no estábamos aceptados en algunos, pero al mismo tiempo, la primera vez que en Morelia la misma película gana el premio del público y el premio del jurado, y luego, ¿sabes?, como fuimos en Argentina, tuvimos una recepción brutal, no sé, muy extraño, nada está escrito de verdad, y pues nada, como director lo único que tienes que seguir es empujando y jalando la carreta, y en muchos, muchos, muchos pedazos del trayecto es completamente solitario, ¿no?, porque llega un momento, se sube alguien, gran colaborador, pum, y te ayudas a llegar de tal punto a tal otro, pero luego, es bien, es complicado, y además tienes, tienes gente detrás que está esperando a ver qué pasa con el proyecto, cuándo sale, qué onda, y el único que se queda y el único que se va a dormir diciendo, tengo este pendiente, pues eres tú, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Frías de la Parra, director de Ya no estoy aquí, estoy muy contento porque la película está aquí en la Cineteca Nacional, el lugar que amo, donde crecí viendo muchísimas películas, y quiero invitar a todo el público a que se den la vuelta, las condiciones están muy bien para que podamos hacerlo, para que podamos venir a disfrutar una película, y bueno, pues mucha gente ha pedido verla en pantalla grande, aprovechemos esta oportunidad y vengan a este lugar tan maravilloso que es la Cineteca.